Esta es Claudia Muñoz desde Bienestar Único. Tengo el agrado de poder traerles esta semana al señor Neon de Suecia que estará con nosotros hablándonos de lo que son las personas impedidas y de los jóvenes que hay alrededor del mundo. Y está aquí en Miami para darnos una charla y que van a ser cordialmente también invitados.